Mi madre está obsesionada conmigo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Todo está bien? Todo el tiempo. Entiendo que no es fácil para ella, pero... está atormentándome. ¿Consigue dónde rentar? ¿Podrás descansar? Que mi mamá acepte que yo viva sola. Imposible. ¿Qué puede hacer ella? No me quedaría más con mis padres si pudiera mudarme. Es diferente en tu casa. Mi madre no puede estar sola desde que papá murió. También Raúl la pasa muy mal. Es un hombre adulto y todavía vive ahí. Necesita estar siempre en casa para complacer a mamá. Pero tienes suerte. Al menos tienes un lugar para escaparte. Tu casa de la isla a mí me parece hermosa. Puedes ir allá cuando quieras. ¿Vamos entonces? ¿A dónde? Tú dijiste ir a la isla. ¿Vamos juntas? No, pero... No aceptaré un no. Debo dar clases mañana temprano. Podemos ir en mi yate. Decirle al capitán que te lleve de regreso cuando tú quieras. ¿Ah? Está bien, vamos. Voy al vestidor. Te espero afuera, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ahora cada rato te encuentro aquí. Eso está bien. Si no, no nos veríamos seguido. ¿Vas a la casa? No, iré a la isla unos días. ¿A la isla? No soporto a mamá últimamente. Dímelo a mí. Escúchame. ¿Puedo ir contigo a la isla? Como en los viejos tiempos. Podemos andar en nuestras bicicletas. Y puedo derrotarte como siempre. Es que de hecho necesito estar solo un tiempo. Está bien. Adiós. Adiós. Sara, no te pares ahí, por favor. Te puedes caer. Ven aquí. No, creo que estoy bien aquí. ¿Puedes disfrutar la vista desde acá? No, apenas puedo sentarme. Yo te daré la mano. Vamos. Anda. Está bien. Pero no veré abajo. Me estaba perdiendo de mucho. Esto es muy hermoso. Gracias. Competencia de natación 2013. Las competencias comenzarán hoy. Ismael también está concursando. ¿Está concursando él? Siempre entra a competencias desde la universidad. Entonces vamos a verlo. De acuerdo. Mira, ahí está. Ismael. Ismael. ¿Qué están haciendo en la competencia? Tenemos una casa en la isla. Vine a quedarme con Sara. Sabía que pediste un descanso en el trabajo, pero no sabía que entrarías a la competencia. No nos avisaste para apoyarte. No imaginé que quisieran venir. No es que esté compitiendo en las olimpiadas. Debo irme, ¿bien? Cuídense. Buena suerte. Oye, ven a cenar esta noche. Con nosotras en la casa. En la colina. No lo prometo. No sé a qué hora terminaré. No importa, las cenas en la noche. Sí, Ismael. Acepta. Mira. Iré.